¿Cómo les va querido Corvo? Bienvenidos una vez más a Dale San Lorenzo Hoy nos volvemos a encontrar en este video de día domingo Para volver a hablar de San Lorenzo Tenemos que hacer el postpartido de un nuevo triunfo de San Lorenzo San Lorenzo está enrachado, 32 de los últimos 39 puntos 16 de los 21 en el campeonato local 21 de los últimos 21 en condición de local Así que bueno, tenemos que hablar de todo lo que dejó el triunfo del ciclón frente a gimnasia Y además los datos claves para el miércoles San Lorenzo juega por Copa Argentina contra Sarmiento de Chaco Así que tenemos que ir hablando de todo esto Como les digo siempre no olviden suscribirse, comentar, dar me gusta Seguirme en mis redes, arroba de San Lorenzo en Instagram, arroba de San Lorenzo en Twitter Como ya saben en la descripción tienen de todo Tienen TikTok, grupo WhatsApp, grupo de Telegram El juego por si se quieren meter en este tema de las apuestas deportivas Que hoy está muy de moda La pestaña de comunidad donde estoy subiendo muchos shorts También estamos en todo lo que es el tema de las publicaciones Que tiene un nombre en la pestaña de comunidad Así que bueno, ahí tienen de todo Vamos a poco con el video de hoy Podemos arrancar como hicimos la última vez Que hicimos el postpartido con Huracán Arrancando con lo que dejó el partido Un partido en donde en la previa se presentaba favorable para San Lorenzo Porque como yo les dije en la previa Gimnasia no es ni un 10% del equipo que jugaba el campeonato pasado Donde tenía una base importante Donde tenía un técnico No te digo preparado Porque si no sería decirte que el Chirola Romero no está preparado Pero era un técnico de muchísima más experiencia Como es Pipo Borrocito Que dirige hace 15 millones de años Y bueno, tenía otra clase de jugadores Estaba Rodrigo Rey Estaba Piri, Brian Alemán Estaba Sechini Estaba Cardoso Ramírez estaba en mejor nivel Soldano también Ahora está Tarragona Pero solo no puede Así que bueno Era un gimnasia totalmente desmejorado Y yo en la previa le dije Es un partido para San Lorenzo Vane Para que banque el arco en cero Y también para poder romper esta racha Y no poder hacer más de un gol por partido Bueno, a todo esto En el transcurso del partido Se le sumó La tonta expulsión de Enrique ¿Tonta por qué? ¿En qué cabeza cabe ir con las dos patas para adelante? A los 10 minutos del segundo tiempo Perdón, del primer tiempo Entonces Así se le hizo muy complicado a gimnasia Que ya 11 contra 11 No tenía mucho para plantarse en el nuevo asómetro Ya 10 contra 11 Y con los 90 grados que hacía ayer Era imposible Imposible, insaluble Y bueno Se hizo demasiado complicado para el lobo San Lorenzo que Veníamos hablando siempre De que San Lorenzo era Braida y Bombergar Braida y Bombergar Otro dato que te voy tirando En San Lorenzo Bombergar hizo 9 goles 8 fueron con asistencia Todos menos El gol que le hace a Aldo Sibi El segundo que es un remate de Leizamón Pega en el palo Y Bombergar en el rebote de fin arco vacío Que ese no tiene asistencia No se le suma asistencia a nadie En los otros 8 sí De esas 8 asistencias 3 fueron de mal con Braida El partido con Aldo Sibi Que es el desborde De Braida por izquierda Así que se la roba a Ciruti Tira al centro y cabecea la bomba La parada que hace Braida con Leizamón Tira al centro Y el gol de la bomba Frente de Unión de Santa Fe Y el de ayer O sea De los últimos 4 goles que metió la bomba Perdón De los últimos 5 goles que metió Bombergar 3 fueron con asistencia de Braida Esta fórmula que le viene dando muchos resultados a San Lorenzo Que si vos te pones a pensar Cuántos laterales Y más laterales izquierdos Hay que cabecear en el fútbol argentino Si vos te pones a pensar Casco en River no Fabra no En Boca El 3 independiente Ni ellos saben quién es El 3 de Racing Ponele que si es Piovi Vieron que Piovi a veces juega de 6 Y juega de lateral Puede ser Piovi Después Emanuel Mas El estudiante de La Plata Meyuso no cabecea en gimnasia Entonces Es como que Normalmente La bomba Que es un gran cabeceador Que salta muy bien Verlo desde la cancha Es espectacular Cómo se eleva Y cómo le saca Una cabeza mínimo A su marca Y cabecea Al gol Así que Venimos hablando mucho De esta fórmula Que venía haciendo bien A San Lorenzo Necesitábamos un poco más del resto Yo te demarqué En el postpartido con Huracán Necesitamos que levante Barreiro Que levante Ceruti Y que vayan levantando Bueno Ayer San Lorenzo tiene Dos claves que se le sumó Uno fue el gran partido de Barreiro Sacando los dos goles que hizo San Lorenzo hubiese ganado 1-0 Y Barreiro hubiese mantenido El mismo rendimiento del primer tiempo Si hubiese dicho Que Barreiro estaba jugando muy bien Después obviamente Los dos goles Le suman para el 9 Que yo le puse ayer Pero Un gran partido de Barreiro Vieron que Barreiro Venía jodido en las defensiones Peleado con el arco Más que en las defensiones En las decisiones ¿Se acuerdan? No me acuerdo Si fue contra Racional o con Godoy Cruz Que se va mano a mano A Martegán Y si se le abría Barreiro Y decide patear el arco Entonces Este Bueno Muy buen partido el paraguayo Y un muy Pero muy buen partido El doble 5 de San Lorenzo Ayudado Por la cagada de Enrique ¿Qué hizo? Gimnasio se puso 4-4-1 Con Comba Marcando a Braida El que pasa de largo Dos o tres veces En el gol de Bomber Es Comba Que arrancó jugando Como enganche Ahí atrás del 9 Como yo te había marcado En la previa Y bueno Con el 4-4-1 ¿Qué le pasaba a Tarragona? Tarragona salió a marcar A Jalil Elías Y Comba con Martegani Bueno ¿Qué pasó? Tarragona No lo podía seguir Elías ¿Por qué? Porque Elías y Martegani Adelantaron 20 metros A lo que era San Lorenzo Siempre jugaba con la Roca Sánchez Por dos temas Primero porque el gimnasio Se replegó Y le daba el campo a San Lorenzo Para adelantarse Sin sufrir consecuencias En la defensa Y porque Elías Y Martegani Son dos jugadores Son dos volantes de juego Elías es un volante de juego Martegani es un enganche Entonces Se le hacía muy difícil A Tarragona Seguir a uno Y si seguía a uno Estaba el otro libre Entonces Martegani Que se movió Por todo el frente de ataque Apareció por derecha Una de las últimas Del primer tiempo Es un centro de Martegani Que desborda por izquierda Entonces Gimnasia No podía No podía manejar nada Entonces Un gran nivel de Braida Un gran nivel de La Bomba Un gran nivel de Barreiro Y un gran nivel de Elías Y Martegani Hizo que Gimnasia Quede completamente Fuera de foco No estuvo nunca En chances Gimnasia Manteniendo los 0 a 0 Era el único miedo Que teníamos ¿No? De que Se te metan atrás Y no lo puedas abrir Un partido Vanfield Creo que con Gimnasia Me parece Que se quedó con 10 El lobo Y Vanfield Lo recagó a pelotazo Pero el partido Terminó 0 a 0 Porque no la pudieron meter Entonces Ese era el gran miedo Que tenías Y en el caso Como muchos hacen Los de la Copa Argentina Los equipos chicos Van perdiendo a 0 Y bueno Los últimos 15 minutos 10 minutos Vamos con todo A que sea lo que Dios quiera San Lorenzo Con el primer gol La bomba Desactivó el plan A Y con el segundo gol De Barreiro Desactivó el plan B De Gimnasia Así que bueno Déjenme en los comentarios La gran pregunta Que queda ¿Cómo va a formar San Lorenzo A partir de ahora? Porque vos me vas a decir Y esto tranquilamente Puede ser El doble 5 Este te sirve para Jugar con Gimnasia De local Y más Teniendo en cuenta Que Gimnasia Se quedó con uno menos Si vos tenés que jugar Por ejemplo El próximo partido Con Independiente Igual Es una previa Bastante rica Para analizar Porque Independiente Es el único equipo del mundo Que juega 4-2-4 No 4-4-2 4-2-4 Juega Independiente Así que Vamos a tener que ir a hablar De eso Pero será en otro momento ¿Cómo debe ser El doble 5 de San Lorenzo? Igual te voy a dejar Una foto En la palestina comunidad Preguntándote Si Martegani Tiene que seguir siendo Titular o no En San Lorenzo La gran pregunta Que resuena Sabemos que al gallego Le gusta tener Un volante Más de marca Porque arrancó el campeonato Con Jalil Elías Y con el perrito Barrios De doble 5 Hoy Martegani Me parece Más No tan tirado A ver Para mí es bastante tirado De los pelos Poner al perrito Barrios De doble 5 Poner a Martegani Es un poco más lógico Porque Martegani Ha jugado mucho tiempo En esa posición Jugó todo el ciclo Troglio Y todo el ciclo Verón ahí Entonces Pero bueno Yo te había marcado Y te marqué En el video del lunes O martes No me acuerdo Cuando fue Que es la historia Que no te cuentan Martegani Que Insúa Lo ve Muy O lo ve muy flojo En lo que es El tema de recuperación Y en el tema Correr hasta el último minuto Ya un Martegani así Con Elías O un 5 Más de marca Méndez Martegani Sería lo mejor Que nos puede pasar Pero Bueno no está Méndez Entonces Para mí tiene que ser Elías Martegani Y ver qué onda Porque también Independiente Es un equipo medio ahí Que no No tiene nada Veremos Independiente Sigue el técnico Porque si pierden con Colón La fecha que viene Dicen que lo pueden echar Entonces Independiente Vendría como un técnico interino Y ahí nos cambia todo En el medio está Nules Y antes Podemos pasar al otro tema Sarmiento De resistencia Miércoles A las 9 de la noche Se modificó el horario De los próximos dos partidos De San Lorenzo Entonces iba a jugar Miércoles 10 menos 20 Con Sarmiento Y iba a jugar El martes 9 y media de la noche Perdón Martes 9 de la noche Con Nules All boys Bueno El partido Nules Se corrió para el lunes A las 6 y media de la tarde San Lorenzo Visita el coloso del parque Y el miércoles Va a jugar a las 9 de la noche Frente a Sarmiento Un momento más lógico No jugar a las 10 de la noche Y que el partido termine a las 12 Volvés a tu casa A las 3 de la mañana Así que bueno Vamos con un poco De los datos Que deja esto Sarmiento De resistencia Es un equipo Que jugó solamente Un partido En todo En todo el año Lo hizo este fin de semana Ganó 2 a 0 Es un equipo Que viene con muy poco rodaje ¿Cómo le fue a San Lorenzo Con los equipos del interior? Este es el dato Que les iba a traer hoy San Lorenzo Se quedó afuera De la Copa Argentina Haciéndolo rápido 2012 con River 2013 con Arsenal 2014 con Defensa 2015 con Racing 2016 con Gimnasia 2017 con Morón 2018 con Temperley Hasta ahí Todo su equipo de Buenos Aires Cada vez que le había tocado Un equipo del interior De San Lorenzo Lo había superado En 2019 Todo esto se fue al choto ¿Por qué? 32 a la final San Lorenzo se queda afuera Contra Estudiante de San Luis En el 2020-21 Esa Copa Argentina Que se acuerdan Que no se jugó por la pandemia Se jugó en el 2021 Con Dabobo San Lorenzo Pasa al Iniers Y se queda afuera con Defensa Y cuando vuelve a enfrentar Un equipo de interior Se vuelve a quedar afuera Con Burroglio Se queda afuera Frente a Racing de Córdoba Así que Los últimos dos Equipos del interior Y no estamos hablando De news y de talleres Específicamente Dos de los equipos Más fuertes del interior Te vayas a fuera Contra un equipo En su momento Los dos estaban En el Federal A Porque Justo había perdido El ascenso Estudiante de San Luis Justo había perdido El ascenso Racing En su momento Y ahora te vuelve a tocar Contra un equipo del Federal Sarmiento de resistencia Que perdió En semifinales Me acuerdo Del reducido Para ascender a la B Nacional Se quedó afuera El equipo que En su momento Jugó a Horacio Orsan ¿Se acuerdan? El ruludo Que jugó en En Neuls Bueno Sarmiento de Chaco Que ya tiene experiencia Contra equipos grandes De la Argentina 2018 En 32 agos Dejó afuera Racing En la cancha de Banfield Partido En la cancha de Colón Esta vez San Lorenzo jugó Dos veces en la cancha de Colón Por Copa Argentina 1970 Le ganamos 1 a 0 A tiro federal Y 2015 En lo más cercano San Lorenzo Eliminó Atlético Rafaela Un partido Que atajó de Bequi Ese día Y San Lorenzo ganó Con gol de Cauteruccio Si no me equivoco En octavos Me parece No sé si 16 O octavos Me parece que fue En octavo de final De esa Copa Argentina Con el patón Así que bueno Se viene Muy heavy Una semana distinta Porque veníamos jugando Solamente los fines de semana Tenemos hoy el video Este Mañana no sé El martes Veremos que podemos armar De previa De Sarmiento de Chaco Miércoles el partido Y ya nos ponemos a pensar El lunes En Nules Así que bueno Cuervos Nada más por el día de hoy Y nos estamos viendo Seguramente en la pasión De mi comunidad Y con Majors Que grabé un montón de cosas Del partido de ayer Así que bueno Nos vemos Chau